Y aquí ya se liberó el tránsito para la circulación de los vehículos, Diego. Ya los manifestantes que se encontraban aquí apostados en esta esquina bajo techo fueron hasta el PC del partido Tecoyoya en donde se les ofreció un lugar para poder estar mientras ahora mismo acaba una fuerte lluvia aquí en la zona de Eusebio Ayala, en la zona de Asunción en general. Y el tránsito aquí ya fue totalmente liberado por ello. Ya en los dos carriles, tanto de entrada como de salida de la capital, están circulando con normalidad los vehículos, los policías también fueron a resguardarse, mejor dicho, allí en un bajo techo también para no permanecer bajo la lluvia que realmente es muy fuerte aquí en la zona y como pueden ver formó ya una importante cantidad de raudales también en este lugar que siempre genera este tipo de situaciones ante cada lluvia que cae y se siente también un poco peligroso para la circulación. Así que por el momento aquí en la zona ya está liberado el tránsito, los manifestantes fueron hasta el PC de Tecoyoya para resguardarse de la lluvia, pero nos decía uno de los apoderados del partido Cruzada Nacional que estaba aquí en la zona que fue el que intermedió para poder llevar a los manifestantes al PC de Tecoyoya que esperan que lleguen más personas a lo largo del día, como también que se espera que llegue el paraguayo Cubas también aquí a la zona del TSJE. Así que esta jornada de movilizaciones aquí en la zona de UCI ya la va a continuar a lo largo de la jornada. ¿Los policías están resguardados por dónde, Brian? Porque tampoco se ve ahora esa gran dotación que se veía. Habíamos un colectivo, algunos se habrán refugiado ahí. Sí, los personales policiales están resguardados bajo techo en una estación de servicio que está aquí en la esquina misma. Es allí en donde están la mayoría de ellos. Que hay que resaltar también, Diego, estaban aquí en medio de la lluvia también. Algunos no tenían tampoco pilotines, no tenían forma de resguardarse. Así que en ese acuerdo que se llevó de liberar esta zona, es que se fueron a resguardarse también ellos bajo techo ante esta fuerte lluvia que está cayendo aquí en la zona. Y la estratega de Chipa Barrero que se pone ahí en el lugar preciso en el momento exacto. Se entendió todito. Qué oportuno, ¿verdad? Los vendedores pilotines van a aparecer en cualquier momento. Sí, en cualquier momento. Ellos ya aparecieron, Leti. Ya estaban por aquí los vendedores pilotines, vendedores de Chipa como vemos ahí, y también los vendedores de banderas paraguayas. Ya estaban desde tempranito por acá. Muy bien. Qué buen tino. Bueno, ahí está entonces, Brian. Qué rápido, ¿eh? Se junta el raudal en Ciudad Capital. Una locura. Eusebio Ayala y la inversión que se hizo ahí, que fue gigantesca también en su momento. Y ahí vemos lo que está sucediendo ahora con un poco de acumulado de lluvias. Brian, tenés novedades del Tribunal Superior de Justicia Electoral. A ver si nos contás un poquitito. Sí, hoy a las 8 de la mañana va a haber una conferencia de prensa aquí en el TSJE. Leti, van a estar hablando justamente respecto a todo el conteo o el juzgamiento de actas que se está realizando. Va a estar hablando el Luis Alberto Mauro, tengo entendido que iba a estar hablando. Aquí les tengo la información exacta. Dice la comisión especial para explicar el contenido y destino de las diferentes actas. Es para el llamado a la conferencia y va a estar hablando el licenciado Luis Alberto Mauro aquí en el TSJE. A las 8 de la mañana, mientras sigue el juzgamiento también de las actas y que está siendo controlado por todos los representantes, por todos los apoderados de los distintos partidos. Y que está siendo transmitido también hay que decir para que la ciudadanía pueda observar este proceso. Atención también. Por el canal de YouTube. Se está instalando y escuchábamos hoy en el... Gracias al micrófono también de nuestro medio con Brian, con Diego ahí, escuchábamos también que se está hablando, se está instalando esta idea de la realización de nuevos comicios en base al 20% de mesas anuladas. ¡Gracias!